¡Qué buena está la jimba! 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 ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Aguarachar! ¡Qué buena está la jimba! ¡Timba sabrosa para bailar! ¡Qué buena está la jimba! ¡Ay, no, 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 no! ¡No te queréis sentar! ¡Qué buena está la jimba! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven a gozar! ¡Qué buena está la jimba! ¡Que yo te dije que venía y me vengo a quedar! ¡Qué buena está la jimba! ¡Ah! ¡Qué buena está la jimba! 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 ¡Qué buena está la jimba!